La controversia. Esta característica tan particular que genera intriga, adrenalina, curiosidad, revuelo... La salsa no escapa de ello. Todos los que consideramos verdaderos soneros tienen tantísimas características marcadas y pues la picardía y la doble intención es una de ellas. El cantante de hoy tiene de controvertido muchísima tela de cortar, así que si quieres conocer más, entonces quédate hasta el final que esto va a estar buenísimo. ¿Qué tal? Mi interrumbera Helldress Music en esta esquina y hoy siéntate porque vamos a disfrutar del señor Carlos Enrique Estremera, el cano. El sonero que siempre dio de qué hablar en tarima. Para muchos es un gran sonero, para otros no aportó nada al género. Entonces vamos a analizar su trabajo y definiremos cuál de esas dos vertientes tiene más peso, ¿les parece? Pero antes de ello quiero que visites a nuestros panasdesalsami.com que tienen una gama de camisetas increíbles de la salsa de todos los tiempos. Te aseguro no tienen competencia. ¿Quieres un modelo salsero que aquí no está? No te preocupes. Contáctalos por aquí o en Instagram y el departamento creativo te lo diseña. Aprovecha el modelo a salto navideño para que vistas con clase en la noche buena. Compra la que más te guste y que viva la música. El cano inició su carrera con muchísimos cantantes como percusionista. Así lo hizo por ejemplo el Pitcon de Rodríguez o Ismael Rivera. El cano estremera empezó en la percusión con las bandas del Cacerío, pero rápidamente se desarrolló como cantante en el grupo Barrio Latino. Ahora, para el año 76, el bajista Edwin Morales en la búsqueda de un cantante para su naciente de banda, La Mulense, da con cano estremera. De hecho, hay grabaciones no oficiales como Las Malas Lenguas o No Hay Manera Filomena con el cano, que luego las regrabó para los discos Pedro Brühl. Fíjate. Luego, en el año 78, Bobby Valentín ve el potencial del cano y lo solicita. En este caso, Edwin lo cede. ¿Y por qué se da esto? Pues recordemos que La Mulense inició su carrera tocando para cantantes de La Fania cuando no tenían orquestas. Así, de alguna manera, se generó ese vínculo con muchos otros artistas de La Fania. Y pues ya, con Bobby Valentín, su sello bronco, se estrena el cano con el muñeco de la ciudad y con el que hoy en día es un clásico, La Boda de Ella. La carrera del cano al lado del Bobby fue de aproximadamente seis años donde sonaron éxitos, por ejemplo, como no recordar el tema El Caimán, un tema del compositor venezolano Simón Díaz, que en esta versión del año 82 se vuelve un clásico de la salsa y también el repertorio personal que lo acompañó en toda su carrera. Así como Simón es orgullo de Venezuela, yo soy el monstruo de Puerto Rico. En el 84 dio un paso bastante importante porque se desliga de la banda del maestro Bobby para incursionar en su carrera solista, o mejor dicho, con su propia banda, porque ya con Bobby hizo dos producciones solistas, uno de ellos el disco En Acción. En el 85 arma su trabuco y para el año siguiente el disco El Niño de Oro se destaca el tema Viernes Social, un tema que tiene una historia bastante peculiar en las noches de rumba de una ciudad, otro tema que era de su repertorio eterno también. Y esa misma intensidad fue llevada en el disco Salvaje, solo que ya para finales de los 80 y principios de la década de los 90 suavizó sus producciones con los álbumes Dueño del Soneo, Volumen 1 y Volumen 2, con tendencia más a lo romántico. Pero vuelve con intensidad en producciones como Cambio de Sentido, específicamente recomiendo el tema Con Ojos de Dólar, donde se puede entender cómo es que el título del dueño del soneo en su carrera se vuelve más relevante. Vacila. Su carrera y con su cuerpo me tuvo lo que llevaba tanto que yo la quería, mira, esa tipa es una diabla. Ya me miraba con ojos de Dólar, con noches como boquélobos me dejaba, que era muy cara y ya me vio champaña así. Ahora te voy a explicar esa relevancia. Fíjate, las influencias principales del cano fueron, como muchos de los soneros de la época, fueron el Benny Morey, Ismael Rivera, Justo Betancucho, Feliciano, Mario y Santiago, y sobre todo de Chamaco Ramírez, que era su referente principal más contemporáneo. Y esto a la hora de soñar encima del coro, él prácticamente lo emulaba. Y aquí lo afirma, mira. La voz y lo que era lo nasal como que tenía un interin entre cómo él utilizaba su voz, que de hecho también yo lo invito a muchas cosas porque realmente es como uno tener un montón de recursos a la mano de Julio y saberlo utilizar. Entonces conociendo y usando esta referencia, pues funcionaba para crear su propio estilo. Él decía que la clave era absorber, utilizar, pero innovar. Y pues en la práctica generaba improvisaciones y sonidos contemporáneos en donde su plan era no repetir frases. Al punto de que se constató sonidos corridos sin repetición de estrofas de aproximadamente 130 en un concierto que se hizo en Juana Díaz. Ahora, el detalle no era el zoneo en sí, sino lo pícaro y doble sentido y a veces malintencionado o con humor negro de su contenido al mejor estilo de las batallas de rap, donde es fundamental lo del asunto de las tiraderas. Entonces, claro que esto genera controversia y también muchos dividendos, porque digamos que este estilo fue la punta de lanza para crear ese evento a principios del siglo XXI tan conocido llamado duelo al anochecer, donde claramente reina la tiradera entre estos soneros. Básicamente se volvió relevante entre el cano y Domingo Quiñones, y este evento fue promovido muchísimo en Puerto Rico, y la DEA la había planteado el mismísimo cano alegando, y digo textualmente, que era para despertar la salsa del letargo al que le han llevado las letras demasiado largas. El planteamiento estaba en la mesa, no había límites ni restricciones en los zoneos, por lo que el cano le dio rienda suelta a sus improvisaciones y por esto no midió las consecuencias. Fue un evento que se tornó caliente y contenido bastante explícito, que bueno, al público le gustó más allá del contenido musical, porque fue más la adrenalina del espectáculo. Indiferentemente de quien fue un triunfador en este evento tan peculiar, el cano estableció un sello ante el público y sus presentaciones futuras, ya que su show se volvió bastante irreverente, rebelde y transgresor, y esto obviamente tenía a su público. En pocas palabras, quien iba a un show del cano de Estremera debía tener conciencia de que no podía andar con sensibilidades, ¿no? Él mismo consideró su estilo vanguardista por no estar dentro del parámetro comercial. Lo que él define como comercial es cuando los soneros se mantienen en ese estilo tan tradicional. Ahora, la cuestión está en que ese estilo vanguardista le cerró las puertas en el 2014 en Colombia por hablar de las conocidas casas de epic. Y lo consideraron las autoridades en ese momento unas expresiones misóginas o que faltaban el respeto a la mujer, al punto de que fue deportado en Colombia cuando se iba a presentar. Básicamente esto. Ahora, a título personal, lo del cano fue un juicio muy exagerado a un cantante que, por parte de las autoridades, tiene una doble moral. Sobre todo cuando tienes par de principales exponentes en otro género totalmente ofensivos en uno de sus temas a las mujeres. O es que no han escuchado la canción y el video Perra de J Balvin o el tema Cuatro Babys de Maluma. Yo hasta ahora no he visto que hayan sido deportados de alguna parte del mundo. Al final, el cano se disculpó y demostró de que RARE es de humanos. Ahora, la cuestión es esta. ¿Hubo o no hubo aporte de parte del cano? Te lo voy a plantear así. El hecho de querer innovar y desarrollar un estilo diferente de zoneo, donde mantengas por mucho tiempo frases sin repetir, sin duda hace único e inigualable al gran cano extremero. Y de verdad, esto enriquece a la música en cualquier género, pero en este caso a la salsa. Ahora, si tienes que sacrificar el contenido de fondo de tus letras para el show o para el espectáculo, entonces sabes que siempre vas a estar propenso al juicio social de quien maneja los medios, ¿no? Aquí les dejo esa reflexión, échale coco y me dicen sus opiniones en la caja de los comentarios, que me muero por leernos. Y ya que hablamos de referencia del cano extremera, entonces no te puedes perder este video de chamaco. Soy Hedderes Music y nos vemos para la próxima. ¡Saaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!